Yo he sido así, te lo diré, sinceramente, viví a intensidad y no encontré jamás fronteras. Uy, sin descansar, a mi madre. Jamás dije un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor en lo mejor de cada instante. Jamás dije un amor que para mí fuera importante. Jamás dije un amor que para mí fuera importante. Jamás dije un amor que para mí fuera importante. Jamás dije un amor que para mí fuera importante. Jamás dije un amor que para mí fuera importante. Regres. Jamás dije un amor que para mí fuera importante. Jamás dije un amor que para mí fuera importante. Jamás dije un amor que para mí fuera importante. Jamás dije un amor que para mí fuera importante. Jamás dije un amor que para mí fuera partida. Gracias por ver el video.